Vamos a otro tema, a la economía, porque la inflación anual de nuestro país ya alcanza un 10,5% y es la quinta más alta entre 17 países de América Latina, superada por Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay. Los expertos además han proyectado que el alza va a continuar durante los próximos meses, por eso queremos analizar el escenario económico junto a Manuel Agosín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está Manuel? Buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias Davor, muchas gracias por tenerme en su programa. Lo primero es preguntarle cómo tomamos esta inédita participación de Chile en este ranking de la inflación en la parte alta, estamos en los top 5 de América Latina. Sí, pero eso siempre es un poquito engañoso, ¿no? El 10% no es una inflación tipo Argentina ni Venezuela, o sea, estamos en otro rango igual. Ahora, esto no significa que no tengamos una inflación preocupante. Estábamos acostumbrados a que el país tuviese una inflación que se ubicaba entre el 2 y el 4%, que es el rango meta del Banco Central, y bueno, ahora no ha podido ser eso por muchos motivos, ¿no? El principal motivo es internacional, indudablemente en este momento, aunque también han habido componentes nacionales que han contribuido. Los internacionales ya los conocemos, ¿no es cierto? El precio del petróleo se ha disparado, ha aumentado aún más con la recuperación primero, y ahora con la guerra de Ucrania, en que el petróleo se ha hecho más escaso que nunca, el gas natural también. Rusia está bajo sanciones y, por lo tanto, le cuesta más sacar el petróleo. La cosa se puede poner bastante más pesada si es que los países de Europa acceden a la solicitud del presidente Biden de poner una, digamos, de tener importaciones cero de petróleo desde Rusia. A ese es un elemento, el otro es la pérdida de Ucrania como país abastecedor de trigo y de bienes esenciales para el consumo humano. Hay que acordarse que Ucrania es uno de los principales productores de trigo del mundo, y eso le pega un fuerte impulso a la inflación de los alimentos en todo el mundo. Sí, Manuel, y viendo este ranking que usted dice estamos junto a Venezuela, estamos junto a Argentina, pero estamos lejos todavía de ellos, ¿cuándo hay que preocuparse? ¿Cuál es el guarismo que a usted lo preocuparía? Porque es 10,5 en el total de la inflación, pero si uno va al desglose, por ejemplo, la canasta de alimentos ya es 15% de la inflación en 12 meses. ¿Cuándo hay que preocuparse? Yo creo que hay que preocuparse ahora, no hay que pelear para preocuparse, y creo que el Banco Central ya está tomando cartas en este asunto. Creo que es grave. Piense además de que India decidió no exportar trigo, lo que también es otro golpe a la inflación de los precios de los alimentos. El maíz también es importante, porque el maíz se usa para consumo animal. Entonces, en todos estos rubros tenemos un proceso inflacionario bien fuerte en el mundo. Y además, Chile tuvo, digamos, los parlamentarios muy irresponsablemente aprobaron tres retiros, fueron tres, no fueron cuatro ni cinco, fueron tres retiros de los fondos de pensiones que impulsaron la demanda en forma brutal. Fueron 50 mil millones de dólares que se retiraron de los fondos de pensiones. Una buena parte de ellos fue el consumo. Y entonces, esa parte es totalmente nacional y la culpa es nuestra. El IFE que se dio a mal momento, hacia fines de, digamos, la segunda mitad, no sabemos si ha terminado la pandemia, iba a decir fines de la pandemia, a mediados del 2021, cuando ya la economía se estaba recuperando. Eso había que haberlo hecho en el año 2020. Entonces, esto también fue un golpe inflacional. Y hay que preocuparse, o sea, el fisco no está en condiciones de hacer grandes gastos en este momento. Yo no sé de dónde van a salir los recursos para financiar un, digamos, muy ambicioso programa del presidente Boric. Manuel, pero se vienen meses muy complejos, ¿no? Pensando en las proyecciones que hace el Banco Central ayer, que dice que Chile va a crecer 1,5% el 2022, que el primer trimestre creció más de 7%, pero sin embargo el guarismo final va a ser 1,5%. O sea, ¿vienen tres trimestres negativos muy abajo? No, no, lo que pasa es que no hay que confundir las cosas. El 7,5% es el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año anterior, que estaba muy bajo. Entonces, la base era muy baja. No es decir, no tenemos un crecimiento del 7,5%. Ya sabemos que las exportaciones están cayendo, que la demanda agregada cae también por el mismo hecho de la inflación, que hace que los consumidores dejen de hacer gastos discrecionales. Entonces, no fue 7,5%. Fue en comparación con el primer. Si lo tomáramos, tomáramos el crecimiento del primer trimestre y lo anualizáramos, consideráramos que esa tasa hay que anualizarla, o sea, multiplicar uno más la tasa elevado a cuatro, va a ser mucho menos. No sé cuál es en este momento, pero no creo que haya sido más del 3%. Entonces, eso es lo que importa en este momento. Para el año como un todo, comparado con el 2021, que fue un año de crecimiento de 11,75%, ¿no es cierto? Un 1,5% o quizás menos, es una caída tremenda. Es una caída tremenda, porque ahora el ajuste en la demanda, vamos a estar con un cuadro inflacionario que no se va a detener rápidamente, por los motivos mencionados, especialmente los internacionales, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener un crecimiento que ojalá llegue al 1,5% y el central está prediciendo un crecimiento, proyectando un crecimiento de casi cero para el año 2023. O sea, estamos en una situación muy delicada y ojalá, por suerte está Mario Marcel, que es un hombre que comprende estas cosas, pero los demás miembros del gabinete yo no creo que tengan idea de temas económicos. O sea, bueno, Nicolás Grau, sí, voy a eximir de mis comentarios a mi colega Nicolás Grau. Manuel, ¿y qué herramientas le quedan a esta altura al Banco Central, además de aumentar las tasas, que lo hemos visto que se ha hecho ya en reiteradas oportunidades, ¿qué más puede hacer para estabilizar la economía, para que el tipo de cambio, además el dólar, está sobre los 860 pesos, o sea, está muy, muy alto? Bueno, el dólar refleja muchas cosas, no solo lo que pasa en Chile, sino que lo que pasa en el mundo. En el mundo, o sea, los tenedores de activos han apostado a que la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas. Y cuando la Reserva Federal sube tasas, se retraen los flujos de capital de otros países y se van hacia Estados Unidos, que es un país que da seguridad a los inversionistas. Entonces, por eso que el dólar, es uno de los motivos que el dólar está subiendo. Agreguemosle el riesgo chileno, que es una convención, no sé, la convención constitucional, no sabemos por dónde va eso, si se va a aprobar, si no se va a aprobar. Un gobierno que ha sido bastante zigzagueante en políticas, que tampoco creo que esté dando grandes confianzas a los inversionistas. Entonces, da toda esa constelación de variables, tenemos un dólar como más arriba de los 860 pesos, y yo creo que podría perfectamente superar los 900 pesos antes del fin de año. Manuel, y respecto a lo que hemos visto en el debate en el Congreso, ayer veíamos que se aprobó el sueldo mínimo, va a llegar a 400 mil pesos a contar del mes de agosto. ¿Esto de alguna manera sirve para amortiguar esta inflación tan creciente que ya está sobre el 10% o no? ¿O va a tener un impacto menor? Otras medidas van a ser necesarias. Yo propuse una medida en alguna conferencia, en alguna entrevista de prensa como esta, que a la gente del 60% más pobre, la gente que está en el 60% más pobre de la población, se le podría dar una tarjeta de débito que se gustaría para comprar alimentos específicos en expendios autorizados, que, por ejemplo, si la familia compró 20 mil pesos en alimentos, se le da un subsidio de 20%, que sea en 4 mil pesos. O sea, podría pagar 4 mil con la tarjeta y 16 mil del bolsillo. Entonces, esto podría ser una solución hasta que se normalicen los mercados. O sea, cuando Ucrania vuelve a exportar maíz y trigo, cuando India tenga ya más seguridad de que sus productores no van a vender en un mercado internacional con precios muy altos y dejar a la población india sin el trigo que se necesita para hacer el pan, etcétera, etcétera, cuando esas cosas se normalicen, cuando el precio del petróleo baje a niveles que sean más normales, va a parar el fenómeno inflacional. Entonces, mientras tanto, se podría hacer una política de apoyo a la compra de alimentos, así como se está haciendo una política para frenar el alza de los precios al consumidor del petróleo, o sea, de la benzina, de la gasolina y de la parafina. Entonces, esto es perfectamente factible. No es una tecnología que no se haya implementado otras veces, lo ha hecho República Dominicana, que es un país más pobre que Chile, y ciertamente Chile tiene la capacidad tecnológica para hacerlo. Ya, pero de todas maneras, pero Manuel, perdón, de todas maneras, el aumento del sueldo mínimo, 14% más 400 mil pesos a contar de agosto, es un paliativo importante, además de la medida que usted plantea. Indudablemente, pero si sigue la inflación, como va a seguir durante todo el año, esos 400 mil pesos se van a achicar en términos reales. O sea, de aquí para adelante, tú puedes solucionar lo que ha pasado hasta ahora, pero de aquí para adelante van a seguir subiendo los precios de los alimentos. Eso no cabe duda. Ahora, y lo de Ucrania no tiene visos de arreglarse muy pronto. Entonces, yo creo que hay que tomar alguna medida para proteger a los consumidores más vulnerables, más pobres o más afectados por el alza de precios. Y yo creo que esta podría ser una buena medida. Manuel Agosín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Como siempre, un placer conversar con usted esta mañana. Muchas gracias, Davor. Para mí también un placer estar aquí con usted. Que esté muy bien. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!